En la calle 50 del sector comercial de Barranco Bermeja se ha registrado un accidente de tránsito donde una camioneta gris se estrella contra una motocicleta, dejando como saldo a una persona lesionada en el suelo. En el momento, la comunidad asegura que el vehículo hizo un semipare, ocasionando que el conductor de la moto colisionara. En el instante, la persona fue trasladada a un centro asistencial por el equipo de socorro. Los residentes aseguran que esta calle es un poco peligrosa y que no es la primera vez que ocurre un accidente en este lugar. Se espera que las autoridades de tránsito entreguen un reporte oficial de lo sucedido.